El amor de Dios es el amor del Padre. Aquellos que reciben el amor del Padre, los que son reconocidos por Dios Padre son diferentes. Jesucristo y la Iglesia Cristiana La Iglesia Cristiana puede superar cualquier dificultad de este mundo. Por esto, nos hemos convertido en hijos de Dios. Esto ciertamente es especial. Los hijos de Dios originalmente eran pecadores. Pero como ahora ponen a Dios como su Padre, su Padre acogen al mundo entero. Perdonan los pecados, acogen a los pecadores, fortalecen al debe, enriquecen a aquellos que no tienen nada. Ellos hacen en la tierra lo que el mundo no se atreve a hacer. Esto se debe a la fuerza que tienen. Por tanto, Dios nos ha convertido en sus hijos. La confianza y amor absoluto que el Padre tiene por el Hijo permitió que Jesús representara al Padre tal como Él es. No hay otro como Dios, nadie como el Padre que es tan minucioso y apoya al Hijo con absoluta confianza. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ellos despreciaron al Señor en un mundo en el que servían a Dios. El Señor fue insultado fuertemente y siempre vivió con la amenaza de la muerte. El mundo lo abandonó, pero Dios lo reconoció. Cuando el mundo lo abandonó, Dios dijo, Tú eres el mejor, me complazco en ti, te amo. ¿Sabes esto? Te amo. El Señor nos presenta a su Padre por el amor del Padre. Sigue atrayéndonos al amor del Padre. Como el Padre me ha amado, te ha amado a ti. Quiero que aquellos que me has dado vean mi gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Sin Jesús, no podemos ser conectados a Dios. Pero desde que tenemos a Jesús, nos guía a Dios y nos conecta con Dios. Jesús mora entre Dios y nosotros. Él ha recibido el amor de Dios Padre. Él nos conecta completamente con Dios y remueve la línea que nos separa por su abundante amor. Cuando creemos en Jesús como el Señor y nos convertimos en cristianos, entramos a la familia de Dios. Queridos hermanos, los felicito. Esta realidad es la verdadera realidad. Como hijos de Dios, como aquellos que hacen parte de la familia de Dios, oro en el nombre del Señor, que puedan fielmente cumplir con su deber, mientras rebosan con las bendiciones de la familia de Dios. Amén. Amén.